Jai Fe, 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 Edi Zornano We're way straight up, right here, DJ Hennessy, Robin Lande, Additores Sue, Jai Fe Bueno, mi gente de 70 veces 7, aquí continuamos en este lugarcito chéverísimo que tenemos aquí ahora en 70 veces 7 y viniendo de esta entrevista fabulosa que les realizó Judy C. a nuestro hermano, nuestro amigo, Eddie Soriano. Judy, qué buena entrevista. Verdaderamente que estamos cumpliendo con nuestra promesa de traerles a ustedes tanta variedad que preparamos con tanto amor y yo creo que tenemos más sorpresas hoy en este show. Bueno, mira, quisiera, Judy, introducir un tema importante que yo sé que tú eres un experto en ese tema. Y es el tema, tú sabes que hay grandes figuras de la música, el deporte y el empresariado que siguen ocupando grandes titulares porque cometen violencia doméstica. Por ejemplo, mira, ahí está Don Omar, Omega, Fernando del Rincón, ese periodista que ya salió en CNN, el dueño de Super Canal, Frank Jorge Lías, que oye, que horrorizó con la forma violenta en que trató a su esposa. Y recientemente, el defensa de los cuervos de Baltimore, del fútbol americano, Ray Rice. Sí, entonces tú te das cuenta con las personas que dijiste, una demográfica expansa, muy grande, donde vemos que, por ejemplo, figuras internacionales, pero figuras locales también. El caso es de que todos estamos, no estamos exentos. Y es una particularidad de la violencia doméstica, José, de que no es, o sea, tu estatus socioeconómico no te puede salvar. No, no te salva, o sea, porque es una conducta, es un patrón de conducta que trae gran aflejo a la sociedad, tanto así que en los Estados Unidos solamente se cuenta. Y oigan, los Estados Unidos es uno de los países que se denominan como que empoderamos a la mujer, ¿verdad? Y le damos derecho a la mujer y todo. Y aún así aquí, cada cuatro minutos muere una víctima de violencia doméstica. Bueno, eso es, oye, cada cuatro minutos. Oye, pero es horroroso. Sí, es horroroso porque muchas veces se confunde entre nosotros de, por ejemplo, se confunde el tema del machismo, se confunde el tema del poder y el control con la violencia doméstica que ya es un crimen. O sea, Judy, vamos a ponerlo un poquito en contexto. Eso quiere decir que aquí en Estados Unidos mueren más mujeres por violencia doméstica que los hombres que mueren, por ejemplo, en toda la guerra que Estados Unidos tiene que enfrentar o que enfrenta cada cierto tiempo. ¿Qué pasa? Tú empezaste hablando de personajes. Y solamente cuando pasan así, que le pasan a artistas, que vuelve y sube a las prioridades dentro de las noticias y dentro de los medios. Pero es una prioridad en nuestra comunidad donde yo sé que aún muchos de los que nos están escuchando y viendo tienen una hermana, tienen una tía, una mamá o una hija que hemos sido víctimas cerca de nosotros. Judy, este es un programa cristiano y me gusta que hablemos de los cristianos porque yo soy cristiano y como que eso me da más propiedad, más derecho a hablar de los cristianos. Yo, por ejemplo, te puedo señalar que un amigo pastor conocido mío, allegado mío, ¿verdad? Él le daba su golpe a su esposa, a su hermana en Cristo, a su compañera. Y yo dije, wow, pero esto es así. Y después me di cuenta que otro también hacía lo mismo. Y yo dije, entonces yo te pregunto, Judy, ¿tú crees que en el mundo cristiano eso es menor o es igual? Mira, es un tema complejo y no me sorprende que tú me digas esta historia. Y para notar, mira, así mismo como tú ves que en nuestras comunidades, el alcohólico no se le llama alcohólico, por ejemplo. Al menos que es un caso grave, o sea, la gente toma y bebe y es aceptado. Pero lamentablemente eso mismo sucede con la violencia doméstica, donde a veces se sobreentiende como, oh, no, ellos se tratan así, eso es así. Pero en realidad es abuso, es abuso. Y tanto abuso que estos crímenes no se tratan en la corte de familia, se tratan en la corte criminal. Oh, en la corte criminal. En la corte criminal, porque es un crimen, es una muerte, hay sangre. Espérate, 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 Judi, párate ahí, párate ahí. ¿Quiere decir, Judi, que cuando el esposo de mi amiga, que nos está viendo en este momento, practica violencia con ella, está cometiendo un acto criminal? Es un acto criminal, porque ya esto está agrediendo a otra persona y que puede influir hasta la muerte, porque se puede como asesinato a primer grado. ¿Cómo yo sé medir la atención que en verdad tú solamente querías herirme y no matarme? Entonces la línea es muy vaga. Y aparte de eso está lo que le llamamos la violencia sexual, que lo podemos tratar en otro tema. Y la violencia contra los niños es totalmente diferente ahora. Mi tema no es asustar, sino educar. Pero, Judi, hay también niveles de violencia, porque también se ejerce violencia física, pero también verbal. Verbal y mental. Y mental. Y dicho sea, en el caso, todas se consideran iguales, tienen el mismo peso. También está el abuso, por ejemplo, hasta financiero, donde el hombre ejerce en su gran mayoría. Yo sé que hay muchos casos donde es al revés, pero cuando hablamos de violencia doméstica se sobreentiende que en su gran mayoría es el hombre infligiendo abuso sobre la mujer, maltratando a la mujer de todas estas formas. Bueno, Judi, pero la verdad es que, como tú dices, también hay muchas mujeres muy violentas, abusadoras. Podemos hacer ese de otro caso, de que también a veces se sobreabusa el término de violencia doméstica. Y muchas mujeres lo han estado usando para chantajear a los esposos y manipularlo, porque se ha puesto, las autoridades tienen ahora mucha atención en cuanto a eso. Judi, ¿y hay violencia económica? Violencia económica. Oye, lo que pasa, todos estos abusos empiezan antes, la física, cuando llega a herir, ya es porque ya el abuso mental, financiero, sexual, ya ha estado ocurriendo por mucho tiempo. Por ejemplo, Judi. Se implementa hasta que ya llega a violentar a la persona. Por ejemplo, hay casos extremos en la violencia económica, diría yo, si se puede calificar así. Por ejemplo, conozco de casos donde ciertos esposos controlan el cheque de la esposa, el cheque de ellos, y ellos compran todo lo que ellos quieren, pero no permiten que así su esposa pueda comprar, sino también lo que ellos mismos deciden es lo que la esposa puede comprar. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es donde el hombre controla todo y no permite ni siquiera que la mujer trabaje, que no tenga amistades, que no tenga su propia cuenta de banco, ni siquiera pague los celulares, o sea, porque eso la secluye a ella y no tiene acceso. Y cuando un hombre tiene una cuenta escondida, es una forma muy típica de violencia económica. Y también, pero a veces hay parejas que, aunque no estén ocurriendo incidentes de violencia doméstica, pero tienen esta práctica, la cual yo le llamo. Violencia económica. No, yo le llamaría infidelidad financiera. O infidelidad financiera. Sí, infidelidad financiera. ¿Cuál es peor? Y sabes que, José, que la infidelidad financiera hace más daño que la infidelidad de una persona. Porque, claro, una persona, o sea, es simplemente bueno lo emocional, pero cuando es financiera, te está limitando a ti y te está limitando a tus hijos. Oye, bueno, Judith, pero hay una situación, mira, por ejemplo, esta pareja, por ejemplo, ya sea la esposa o sea el esposo, tú te pasas toda la vida con tu compañero o, en el caso de la mujer, con su compañera, del hombre con su compañera. Sí. Fajao, Judith. Organizarte tu vida. Lo voy criando los hijos, sacrificado, pagando la renta, pagando los biles, todos juntos, ¿verdad? Tú fajao ahí. Y resulta que un día, por una casualidad, tú te das cuenta que tu compañero o que tu compañera tiene una cuentecita gruesa por ahí y que él tenía o recibía un ingreso que tú no sabías. Y ese ingreso lo guardaba él o ella solo para él, como curándose en salud. Entonces, tú sin nada y él con todo o ella. Pero yo quiero que tú hables de eso, Judith, pero después de esta pausa. Si quieres decorar o proteger tu casa y tu negocio, llama High Class Iron Work. Si necesitas protecciones para tus ventanas, puertas enrollables o puertas corredizas, si necesitas cualquier tipo de trabajo de soldadura y de hierro, llama a High Class Iron Work 718-963-4145 para balcones, escaleras y cualquier tipo de trabajo en hierro. High Class Iron Work. Mi gente, y después de esa papa caliente que me mandó José sobre estos casos de infidelidad financiera, se da mucho. Y una de las cosas que hace más daño con esto es que no solamente la cantidad de dinero que se puso y que tú no tienes acceso, sino la confianza. Y cuando se pierde la confianza, esto causa daños catastróficos en la relación porque de eso se trata la relación, en base a la confianza. La confianza, sí. Entonces tú sientes, oh my God, si esta persona me engañó con esto que es material y significativo, ya yo no le tengo confianza de entregarle mi vida o de seguir mi vida con esta persona. De que pensábamos que éramos un equipo financiero trabajando para este ideal. ¿Qué otras cosas más puedo haber estado haciendo esta persona engañada? Entonces, ¿qué pasa con esto? Mira, a veces una infidelidad puede pasar de una noche, puede pasar tres meses, tres meses, a veces es accidental. Pero oye, cuando una persona guarda cada mes, cada quincenal y está guardando por años, por años, por años, quiere decir que todos esos sueños tú estabas pensando, calculando y maquinando esa mentira. O sea, es una mentira, es un engaño perpetuo. Muchas cosas en la relación pasan y tú la dejas pasar. Eso es como una forma de ingratitud. Porque es un engaño perpetuo. O sea, es como algo que tú, no fue lo que tú hiciste un día, te equivocaste, sino fue algo continuo. Ya tú dijiste que la violencia en la pareja, lo que violencia del hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre, es un acto criminal. Es un acto criminal. Ahora, ¿qué puede hacer esa pareja que nos está viendo en este momento? Perdón, José, si tú estás en la calle y alguien viene y te atropella y te da un puño, ¿dónde tú lo llevas? Es en la corte criminal, no va a la corte de familia. No, claro, claro. Exacto, entonces es un crimen. Es el mismo porque es un ser humano. Sí. Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Qué tipo de ayuda puede recibir una persona que está siendo abusada por su esposa, por su esposo? ¿Hay ayuda? Yo voy, como dice la iglesia, de restaurar al abusador, pero no sin tener segura la víctima. O sea, la prioridad es la seguridad de la víctima mientras el abusador se restaura. Entonces, ¿tú estás diciendo que la víctima debe ser separada del abusador? Absolutamente, porque si el abusador no tiene control y por eso está infligiendo el abuso, o sea, ya es una persona categoría de una condición mental, cuando tú tienes esa actitud de ese extremo, de abuso así extremo, entonces hay que separarte porque si tú misma no te puedes controlar, si el abusador no puede controlar su enojo, su condición, su abuso y su psicopatía de planificar la vida de otra persona hasta tomar el control de ella. Pero Judy, una de las cosas peligrosas que ocurre es que la mayoría de las consejerías patronales lo que aconsejan es a la mujer a tener paciencia y soporte, a que eso aguante ahí y que tenga paciencia, que ese hombre va a cambiar, que ore mucho. Eso tienes razón y eso es una de las cosas que yo cuando le doy a las parejas, a los talleres, a las iglesias en los talleres, hablo de un protocolo que lo que toda congregación debe de hacer en caso de violencia doméstica y eso es uno de los que yo recomiendo que no. Al contrario, a ella hay que protegerla y tenerle un plan de seguridad y que ella, porque nosotros somos, oye, cuando una persona está violentada, pierde hasta su mente, está, llega a un punto, lo que yo le digo, como anestesiada, donde ya ni tú mismo, aunque quieras, te puedes salvar porque ya tú perdiste la noción del bien, del mal. Y entonces muchos de los grandes problemas que ocurren, especialmente vamos a hablar del mundo cristiano, que los pastores no se atreven a enfrentar al marido abusador. Hay cuatro tentaciones. Yo he conocido casos, no uno ni dos ni tres, muchos casos, donde se sabe en la iglesia que esa persona está abusando de su esposa, ella ya ha hablado con las autoridades, con el pastor, con líderes, pero nadie se atreve a hablar con el hombre. Sí, yo le llamo esto las cuatro tentaciones que hace la iglesia y una de ellas es de proteger al abusador de las consecuencias. Tú sabes, lo tratan de proteger de las consecuencias y otra cosa que hacen es de proteger la imagen de la iglesia más que proteger esa vida. Bueno, mi amigo, mi amiga, si usted se conoce o usted mismo está siendo víctima de violencia doméstica, le recomendamos, señores, que llamen, se pongan en contacto con Judy, sí, Judy es una experta en asunto, ella es consejera matrimonial y familiar, así que es bueno que usted se ponga en contacto con una experta. Judy tiene todas las informaciones y las capacidades para que usted pueda superar esta situación. Nos vamos a una pausa en este momento, pero en breve continuamos con más de Perdón Perfecto de Dios. Gracias. Gracias.